La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos abrir el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy yo en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde nos sentimos guiados y sostenidos por el Espíritu Santo para iluminar y orientar la vida de fe de toda la humanidad. Gracias a todos aquellos que nos escuchan. Gracias a todos aquellos que en este domingo hacen el esfuerzo de escuchar la palabra y sobre todo de escucharla con fe. Hoy tenemos dos personajes bastante curiosos, Tomás y Felipe. Tomás quiere saber hacia dónde va el Señor y Felipe quiere ver el rostro del Padre. Jesús le aclara a Tomás y a todos los discípulos a través de él que el camino es el mismo, la verdad y la vida. ¿Y cuál es ese camino al que Jesús transitó? No existe otro camino que nos lleve a la salvación que el sacrificio, el cargar nuestra cruz de cada día con las dificultades llenos de fe y esperanza, sintiéndonos victoriosos y jamás derrotados. La verdad es que sin amor nada tiene sentido. El Señor Jesús hizo todo por amor a nosotros, dice el evangelista San Juan. Nos amó hasta el extremo, obedeció por amor a su Padre y también por amor a nosotros. Se entregó a la cruz por amor. Y la vida es Él quien después de entregarla la retoma para darnos vida eterna. Ahora en cuanto a Felipe, ese muéstranos al Padre y nos basta. A Felipe lo que quiere ver es un rostro. El Señor le dice a Felipe que el rostro de Dios está en todo lo que vemos, escuchamos, sentimos. El rostro de Dios está en la creación, está en tu vida, en los ojos de tu esposa, de tu esposo, de tu pareja, de tus hijos, de tu hogar. El rostro de Dios está en el bien que haces al hermano. El rostro de Dios está en toda la creación, en el que ayuda y en aquel que es ayudado. La pregunta es la siguiente. ¿Tú y yo estamos caminando por la verdad y la vida de Jesús? Jesús, si es así, no nos costará ver el rostro de Dios. No nos costará reconocerlo en el día a día. Y sobre todo, no nos costará seguirlo. Porque el que carga la cruz no la siente pesada cuando la carga por amor. Y así la resurrección adquiere mucho más gusto y sabor a Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. ¡Ánimo! Esta cuarentena nos prepara para cosas mejores. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.